Verificando el Tour Siloé de 2023, que arrancará el 19 de octubre a las 6 y 7 y media del velódromo del 100 en Nieto Patiño, ahí en la afuera del Coliseo del Pueblo, y viene Oscar con su vida verificando el Tour Siloé de 2019. Continuamos verificando el Tour Siloé de 2023, el día 19 de octubre, dije 2019 el turno de 2023. Seguimos este 30 de septiembre de 2023, verificación del Tour Siloé de 2023, que arrancará el 19 de octubre. Seguimos esperando a Oscar Medina y a su hija María José, que vienen repasando lo que será el Tour Siloé de 2023, el día 19 de octubre, a partir de las 6 y media del ocho. Nada que aparecen en la curva, a estas horas de la tarde, este sábado 30 de septiembre. Nada que llegue al viejo Oscar y María José, en la verificación del Tour Siloé, viene un atleta. Estamos en la verificación del Tour Siloé de 2023. Seguimos a la espera de María José y Oscar, retomando el Tour 2023. Bueno, les pinchó la rueda o algo pasó, porque no llegan, veíamos 15 minutos esperando aquí, no llegaron. Vamos a buscarlos.